Dios le bendiga, sean todos bienvenidos a este estudio titulado Esto es muy triste Muchos cayeron en este engaño del diablo y ya están presos sin darse cuenta La palabra de Dios nos describe de forma muy clara que el diablo es el padre de la mentira ya que desde el inicio de la creación ha venido engañando a la humanidad de muchas formas y en estos últimos tiempos una de sus mejores tácticas que ha utilizado para hacer caer al mundo en sus mentiras es la astucia Astucia con la cual ha venido apresando al mundo entero sin que ellos se den cuenta Y dado esto, en este video muy importante vamos a analizar como la misma palabra de Dios nos advertía que antes del inicio del apocalipsis y del arrebatamiento de la iglesia el príncipe de este mundo iba a poner cautivos a miles de millones de personas con el objetivo de que no fueran rescatadas de este mundo Empecemos por analizar lo siguiente El diablo conoce muy bien al ser humano Él sabe cuáles son las debilidades del hombre y así él se lo dijo a Dios cuando se presentó delante de él para acusar al siervo Job Libro de Job Capítulo 2, verso 3 Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal Respondiendo Satanás dijo a Jehová Piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida Aquí la Biblia nos dice de forma clara que una de las estrategias que ha utilizado el diablo desde hace siglos para hacer caer al ser humano en su engaño es el miedo ya que él sabe perfectamente que el hombre dará todo por su vida por su salud por su integridad Es decir el hombre con tal de preservar su vida hará lo que sea Y es que la misma Biblia nos dice en muchos versículos que el diablo ha tratado de doblegar la voluntad del hombre utilizando el miedo Por ejemplo los tres varones llamados Sadrach, Mesach y Abednego a los cuales el rey les dijo que si no se arrodillaban ante la estatua de oro y la adoraban serían lanzados al horno de fuego que fue calentado siete veces o las decenas de veces en las cuales el pueblo de Israel se enfrentó a ejércitos mucho más grandes y poderosos llenos de gigantes ejércitos con los cuales el diablo quería hacer que el pueblo de Israel sintiera temor y así abandonaran su confianza en Dios Esta misma estrategia del miedo la va a utilizar la bestia durante la gran tribulación que viene al querer forzar a las personas a que decidan entreponerse la marca de la bestia y negar a Dios o morir y entregar su vida por Cristo Y no solo en la gran tribulación el diablo utilizará la estrategia del miedo También en este tiempo antes del arrebatamiento y del inicio de los diez días del principio de dolores que vienen para el mundo este ser maligno ha utilizado astutamente ese mismo miedo disfrazado para cautivar y apresar a la mayoría del mundo sin que ellos se den cuenta Así lo dice Apocalipsis 2.10 No temas en nada Este versículo habla de los diez días de tribulación mundial por los cuales todos los creyentes vamos a pasar antes del arrebatamiento Esos diez días son el principio de dolores los sellos 2, 3, 4 y 6 del Apocalipsis principio de dolores que todavía no se ha cumplido Pero la primera parte de este verso ya se cumplió ante nuestros ojos ya que la palabra de Dios dice que el diablo echará a alguno de ustedes y está hablando de cristianos en la cárcel para luego ser probados Esta cárcel que dice este versículo no es una cárcel física de cuatro paredes sino es este mismo mundo en el cual nos encontramos presos ahora del cual anhelamos salir en el arrebatamiento La pregunta es ¿Cómo podrá el diablo engañar a los cristianos y al mundo para echarlos y dejarlos en esta cárcel? ¿Para hacerlos quedar a la gran tribulación y para probarlos? Y la respuesta es simple a través del miedo que ha disfrazado y ha utilizado en estos últimos años miedo con el cual ha hecho que las personas caigan en su trampa que está llena de veneno Y lo más triste es que muchos cristianos no pudieron discernir la estrategia del enemigo y han sido ya cautivados Entonces vemos como la misma palabra de Dios nos advertía desde hace siglos que el diablo en su astucia iba a cautivar a apresar a las personas antes del inicio de los diez días de tribulación ya que este ser maligno conoce muy bien que ya se acerca el rescate y él no quiere que nadie salga de esta prisión llamada tierra porque él quiere que se queden para que sean probados durante los catorce años finales que son los siete años de hambruna que vienen y luego los siete años de la semana setenta y la gran tribulación ahora bien no sólo el libro de apocalipsis nos advierte que muchas personas iban a ser marcadas y presas antes del arrebatamiento hay una profecía impresionante en el antiguo testamento que advierte el engaño en el cual iba a caer el pueblo de Dios en estos días finales Isaías 5.13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo preso porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed muchas personas creen que la profecía del capítulo de Isaías 5 ya se cumplió en el pasado pero no es así cuando entras a leer todo el pasaje te das cuenta que es un capítulo que apunta para este tiempo en el cual nos encontramos y lo más sorprendente es que aquí la Biblia nos dice que el pueblo de Dios fue cautivo fue preso fue echado a la cárcel porque le faltó conocimiento es decir los cristianos no supieron discernir el tiempo en el que nos encontramos y cayeron en el engaño venenoso del diablo y fueron marcados y cautivos y muchos de ellos se quedarán a la prueba más dura ya que no pudieron pasar la prueba más fácil que ya terminó y no supieron esperar y confiar en Dios y prefirieron poner su mirada en las cosas materiales y confiar en los hombres lamentablemente dice Isaías que muchos de los que ya están cautivos van a morir por el hambre y la sed que viene para la tierra este texto es muy revelador ya que nos habla del cautiverio que hizo el diablo y de la hambruna de siete años que vendrá luego del cautiverio y así como este versículo hay muchas más profecías del antiguo testamento que hablan de las personas que no se pueden ir en el arrebatamiento por causa del engaño venenoso del diablo a los cuales se le llaman los cautivos por ejemplo Salmo 146 7 que hace justicia a los agraviados que da pan a los hambrientos Jehová liberta a los cautivos los que se quedaron por causa del engaño del diablo Isaías 14 1 porque Jehová tendrá piedad de Jacob y lo hará reposar en su tierra el milenio y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron Salmo 68 6 Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad los sobrevivientes de la gran tribulación mas los rebeldes habitan en tierra seca los marcados por la bestia todos estos versos no se han cumplido aún son profecías que nos advierten que las personas que se quedan en esta cárcel llamada tierra y que no se van en el rescate son llamados cautivos estos cautivos serán libres cuando vuelva Jesús en un caballo blanco durante el año agradable que es el jubileo 120 Lucas 4 18 el espíritu del señor está sobre mí me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del señor podemos concluir que el engaño venenoso del diablo fue ponerle una marca a las personas marca que identifica quienes se van en el rescate y quienes se quedan presos en este mundo para la prueba final de 14 años al final el engaño venenoso del diablo no era la marca de la bestia sino que era una marca para seleccionar las primicias del trigo que serán llevadas en el arrebatamiento esta marcación de las personas que se haría antes del arrebatamiento ya no lo habían advertido en el video I pet go to cuando al comienzo del video aparece un chivo que está encerrado cautivo el cual tiene una marca en su frente claramente vemos aquí que esto hacía parte del plan del diablo para este tiempo final y quiero aclarar lo siguiente el hecho de que las personas estén marcadas por el engaño venenoso del diablo no significa que hayan perdido la salvación solo es una marca para seleccionar los que se van y los que se quedan en este mundo para finalizar muchos se preguntarán en estos momentos si existe alguna oportunidad para ser libres del cautiverio en el cual han caído y así poder ser libres de este mundo y ser rescatados por Cristo en el arrebatamiento pues bien yo personalmente espero que si haya una oportunidad para que miles de personas sean libres del engaño venenoso ese tiempo en el cual creo que se puede dar esa liberación durará unas pocas semanas y empezará solo cuando se ha abierto el primer sello y se ha derramado el Espíritu Santo sobre los siervos y sobre las siervas que no estén contaminados posiblemente a través de estos siervos y por medio del poder de Dios se puede dar la liberación a muchas personas que cayeron en la trampa del diablo ese es mi anhelo y deseo pero solo lo sabremos con certeza cuando llegue ese gran avivamiento Dios les bendiga Dios les guarde muchas gracias muchas gracias por estar aquí Dios les bendiga Dios les bendiga